Buenas gente de YouTube, aquí tienen la segunda parte de este top, si quieren ver anteriores criaturas de la lista les dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Empecemos, disfruten del vídeo. Estila y Caribidis, estos seres eran de Sicilia y Italia respectivamente en el estrecho de Messina, una costa que estaba por ahí. Caribidis estaba en Italia y Estila en Sicilia. Estila tenía una historia bastante conmovedora porque era una ninfa que tenía múltiples cabezas, solamente que fue envenenada por una hechicera llamada Circe porque sentía celos por ella porque Glauco estaba enamorado de Estila concretamente. Pero el problema es que fue a Circe para pedirle ayuda por celos en vez de ayudarle a Glauco para intentar ayudarlo a enamorarse de esta chica que se llamaba Estila. Pues Circe la convirtió con unos polvos que lo puso en el mar porque era una ninfa del mar. En este caso se fue a bañar y al final se quedó pues envenenada y se transformó en un ser de un montón de cabezas. También a veces se le representa abajo, por la parte de abajo, tentáculos. Y este ser era Estila. En cambio, Caribidis, que era una especie de caníbal, una diosa que tenía mucha voracidad. Y entonces Zeus, por su gran canibalismo, le lanzó un rayo y la transformó en el ser que era que cada día, cada tres veces al día tenía que absorber el mar. Y a veces lo que representa este tipo de historias es que a los héroes te hacían un montón de cosas para conseguir bien. A veces te cruzabas con Estila y luego te venía otro Caribadres. Intentando simbolizar que a veces te generaba más problemas, intentar solucionarlo porque te venía otro problema, más difícil incluso. Que era como una especie de dificultad. El Kraken. Un ser del mar totalmente gigantesco. Puede medir hasta una isla entera. Una criatura que realmente no siente miedo ante cualquier ser porque es gigantesco. Puede destruir todo lo que puede llegar a vecinar. La verdad es que este ser es bastante temible, ya que muchos barcos a veces llegan a amarrar. Pero hay una forma para saber que este ser es realmente un Kraken y no una isla de lo grande que es. La primera es que el Kraken no se ve esa isla en los mapas, lo principal, ya que es un Kraken que suele transportarse de un sitio a otro. Ir por distintos lugares del mar y quedarse ahí. Y la segunda parte es que hay muchos bancos de peces muertos y a veces por ahí destripados por culpa del Kraken que los ha devorado. Huele bastante mal. Hay historias bastante diversas sobre este ser. Por ejemplo, el de Sinbad, que estaba en una isla que no dijeron el nombre Kraken, pero estaba totalmente relacionado con su descripción. Y que tuvieron que escaparse. En otros relatos también era bastante conocido, como por ejemplo el relato de Julio Verne. Hicieron alguna descripción del Kraken en algunas de sus historias. Se quedaron un tentáculo, pero nunca llegaron a poder derrotarlo, porque era muy poderoso. Y podía medir hasta 8 metros. El Kraken ha aparecido en múltiples ocasiones en la vida real, aunque no realmente con la altura gigantesca que suelen llegar a decir. Pero hay una clase de calamar, que se llama del género Architeutis, que puede llegar a medir 10 metros incluso. O hay avistamientos que dicen que podría haber calamares de 20 metros. Así que, es decir, a veces este tipo de seres pueden estar un poquito relacionados con algún ser que existe en la vida real. Leviathan, el ser más poderoso que hemos podido llegar a conocer en este top. Un ser creado por Dios. En la Biblia suele aparecer, representado también como la envidia. Un demonio totalmente colosal, del fondo de los abismos acuáticos. Dios tiene un poder descomunal, de forma de serpiente o dragón, que tiene 7 cabezas y que puede destruir todo ser que se le oponga. Porque no hay nadie que pueda derrotarle en la tierra, o realmente no se ha podido llegar a conocer. Que no le pueda afectar ni el bronce, ni las espadas, ni los escudos, ni las armas. Que ese ser solamente le podrá derrotar Dios, su creador. Que fue encerrado porque nos gobernó, y nos hizo mucho mal, y nos destruyó muchas veces cosas que eran importantes para nosotros. Como podéis observar, he representado la envidia totalmente en su ser. Tiene unos poderes de lanzar fuego. Puede hacer mucho daño a la humanidad. Y por eso en el juicio final, Dios, que lo encerró para no hacernos daño, luchará contra él y Dios le derrotará. Bueno, este es el final del vídeo, youtubers. Espero que os haya gustado realmente. Me ha encantado hacerlo, la verdad. También, si queréis recomendarme algún ser mitológico, algún top, alguna lista que queráis que haga, pues solamente tenéis que comentármelo. Subo vídeos sobre mitología, la verdad. Yo creo que os podría recomendar, si sois nuevos y no sabéis de qué va el tema, pues podéis recomendarme todo tipo de seres mitológicos, incluso ver documentales sobre mitología. Y otro tipo de cosas que estoy haciendo en el canal. Y aparte de eso, tenéis mis redes sociales, donde podéis suscribiros, como un Twitter. Facebook, también tengo un blog. Y así, pues, podemos seguir en contacto y tener una relación de tú y yo. Así que, eso es todo, youtubers. Y espero que os haya gustado el top de mitología. A mí me ha sorprendido, la verdad. Ya que hay seres marinos que nos hemos inventado nosotros, los humanos, que realmente son devastadores. Que da un miedo, incluso, imaginárnoslos en las propias pesadillas. Así que, esto es el final, youtubers, y nos vemos.